Somos el país de las artesanías y una artesanía tiene diseño por detrás, perdónenme, hay para ser la casita antigua o el caballito o el granito de cabeza, eso tiene diseño. Muchos países atreven a decir que en Colombia llegamos al colmo ya de que hacemos un millón de artesanías y la mandamos a hacer a Chile para que nos las traigan, sí o no. Y hablo de todo esto porque yo no sé si esto es, pero usted muchas veces, usted ve esto en la calle, pues esto, sí o no, eso es una artesanía, sí o no, y realmente no, esto tiene un diseño, tuvo un rato de pensamiento, cómo doblar este cobre, en fin, en este sentido de lo que le estoy diciendo, ¿en qué estamos? Bueno, primero, saber la diferencia de qué es una artesanía y qué no, creo que es importante por lo que vos decís también porque muchas veces queremos comprar una artesanía y terminamos comprando un producto, sí o qué. La artesanía, en su definición más básica, es un producto que es diseñado con materias primas de la localidad, con conocimiento ancestral, o sea, que mi papá me haya enseñado y a mi papá ya le ha enseñado a su abuelo y a su abuelo el bisabuelo y así sucesivamente. No sabía esa descripción y te la agradezco, no la conocía, esa es la definición de artesanía, un elemento que puede ser de mi región y yo lo transformo, lo convierto en algo y eso es ancestral, fue pasando de padre a hijo, listo, muy bien. Que la técnica ya pasaba de padre a hijo, que se utilicen elementos o materia prima que es la misma región, por eso aquí somos muy tesos haciendo sombreros, cada región coge sus palmas o sus fibras naturales y identifica y se inventa una técnica que ha pasado de generación a generación. Entonces estas cositas que nos venden para pegar en la nevera, eso no es considerado una artesanía, eso no es una artesanía. Entonces empieza a aparecer un nuevo concepto que es donde ya entra el diseño contemporáneo. Una artesanía no es esto, lo que muestra un muchacho en las calles ahí con sus alicaticos y sus pinzas, haciendo anillitos, haciendo manillas, eso no es una artesanía. Qué buena descripción. Ahí, ¿qué te están entregando? Una manualidad. Ok. Cierto, que la artesanía favorece el tema manual que no es apoyada con mucha, técnica, mucha tecnología, estamos de acuerdo que coincide, pero no es lo mismo una manualidad que una artesanía. Entonces entra el diseño de producto, por ejemplo, o entra el diseño de moda o cualquier disciplina del diseño y empieza a coger como elementos de la artesanía, cierto, pero los transforma a un diseño contemporáneo. Por eso tenemos ya las mochilas arhuacas, que son una artesanía, es uno de los elementos más hermosos que tiene nuestro país, que lo hacen los arhuacos en la Sierra Nevada con un algodón de su región, etcétera, etcétera. Y viene una diseñadora y dice, yo a partir de ese elemento y le voy a poner chaquiras, le voy a poner otro textil que se mezcle y eso hace que abarque otro mercado. Sí, es particular y me gusta mucho lo que usted dice porque tuvimos una época y creo que fue hasta hace poco donde el tradicional carriel entró en ese rumbo de los diseñadores y empezamos a ver a muchas personas con carrieles, pero ya con lo que usted dice, uno, dos, tres elementos con ciertos cambios. Y hay una cosa y es que la artesanía está cobrando, digamos que soportada en el diseño moderno y es que está cobrando un nuevo significado y es que, o para mí el significado que siempre debió tener y es que es un elemento de altísimo valor porque carga precisamente como esos elementos culturales. Entonces, ya tener una mochila arhuaca es lo más hermoso que se puede pasar. Sí, una mochila, una maca o un chinchorro. Un poncho. Un poncho, sí. Y eso va adquiriendo. Pero entonces ya nuestros diseñadores lo están entendiendo y tenemos muchos elementos en Colombia de estos de los que usted está hablando. Colombia es supremamente rico en artesanía. O sea, si uno viaja de norte a sur en el país, todas las regiones tienen elementos artesanales. Sombreros, lo que decías ahorita del carriel, ruanas. Colombia es el país que ha producido más distintos sombreros en el mundo. No sé cuántas clases de sombreros tenemos. No le creo, no sabía. Y depende precisamente de si estás a calor, si estás en frío, si estás en la montaña. El volteado, el guaseño. Ah, oiga, no sabía yo eso. El guayú. Qué cosa tan maravillosa. ¿Qué pasa? El diseño trae eso y aparece un nuevo concepto que se llama la neoartesanía. Y la neoartesanía lo que es, es la mezcla de esos elementos artesanales con el diseño contemporáneo. Entonces hacer las cosas mucho más funcionales, de pronto adaptadas a un contexto citadino. Miren, lo que pasa es que a veces, digamos que pensaría yo, y usted me regaña, porque usted ya es mi profesora de diseño. Tenemos como, vuelvo con mi palabrita, muy común en esta conversación, la tara. Entonces usted se va para los parques en Disney y usted vio que un diseñador cogió al pato Donald y lo transformó en cualquier cosa, en una cosa para rascar la espalda, y usted lo compra emocionado. Eso es casi una artesanía. Ahora nuestro país está con un gran flujo de turismo interesantísimo, buscando eso precisamente, buscando encontrar el ADN de la región, de sus pobladores, y llevárselo. Pero estamos cayendo en esa trampa de lo masivo, lo masivo, lo masivo. Esto es muy costoso. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una persona que hizo un trabajo y hizo un esfuerzo para hacer esto. Sí. Además por los materiales también. ¿Cómo lograr que esto se masifique y que los turistas se lleven algo de nosotros? ¿O cómo lograr que seamos...? Yo he visto pues que esto, por ejemplo, estos anillos me encantaron. Este, por ejemplo, este es un alambre. Un alambre, pero me pareció encantador. Y ese, el otro que tenés en la mano, se separa. Ahorita hablamos de eso, si queréis un comentario. Ah, seguí, ya me... Listo, ya. De uno. Me encantó. Pues no sé si la cámara, no sé cuál cámara lo podría mostrar. Miren, es un alambre. Pero como de un alambre, qué maravilla. Ah, pero es que esto es hecho en Colombia. Usted lo tira, lo ve puesto en Amsterdam en la calle. ¡Wow, qué maravilla! Es que tenemos una pendejada con eso, ¿no? Pues bueno, lo primero es que creo que... Yo te lo decía ahorita, la estrategia de todo no es la masificación, ¿cierto? No es el volumen desaforado. En este caso, la estrategia de Brutal Objetos, que es mi marca de joyería, no es la masificación. Nos interesa, es un segmento bastante estrecho, pero que pueda pagar una pieza. Obvio, es que... Sí, pues... Entonces... No, bueno, ya habló de... Que pueda pagar una pieza muy costosa y que también pueda pagar una pieza tuya. Porque tenemos de qué vivir, alimentarnos, dónde dormir, ¿sí o no? Esto no es... El diseñador es que es tan bueno y no... No, esto es... Hay que vivir de esto. Exactamente. Y la otra es que ahorita que decías Amsterdam, me gustó mucho ese ejemplo, y es que también uno decide a quién le diseña. Ahorita que me decías Lina, mujeres, hombres, no sé, todas las personas que definimos ahorita, pero también el contexto es importante, ¿cierto? Nosotros le diseñamos que no lo utilicen personas de Medellín, ¿sí? Que no lo utilicen personas de Cartagena, ¿sí? El mayor mercado de Brutal está en Bogotá, por ejemplo. Sí, porque ahora son más arriesgados y son más metrópoli que nosotros. Exactamente. Y estamos abriendo mercado en México y ya habíamos abierto mercado en Europa. Por pandemia, obviamente, nos tocó como retroceder un poco, pero nos dimos cuenta que el mercado de pronto no estaba acá. Y eso también está bien, ¿cierto? Y eso también está bien. 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 Gracias.